Buenas tardes Manuel, ¿cómo estás? Bueno, allá en Venezuela son las 12 y 49 de la tarde, si no me equivoco. Aquí ya son las 18 y 49, 16 y 49 de la tarde. Bueno, quería decirte lo siguiente. Ya terminé mi ultra de la TDS 2017, gracias a Dios. Éxito total, porque la culminé. Es una carrera, o tremenda carrera, pero por lo extraordinariamente fuerte. Tanto en desnivel como en la parte, en el terreno técnico para correrla. Es una carrera donde está en más o menos un 360, 70% integrado por piedras filosas, si se quiere, y aunado a ello, toda la noche llovió. En donde se unen tanto las piedras filosas como la lluvia, el pantano, no te deja correr. Cuando piensas que ya la carrera se va a terminar y que el desnivel se acabó, quedan muchos desniveles por hacer. Es increíblemente fuerte esa carrera. No he corrido otro ultra más fuerte que ese. Entonces, lo cierto de todo es que hay que saber administrarse. Obviamente, a uno le ayuda el haberse preparado previamente, haber entrenado, haberse establecido un plan de entrenamiento, una buena alimentación, vitaminas, etc. Para poder, de verdad, cumplir esta carrera con todas las exigencias que ella misma establece. Pero bueno, ya en casita descansando para reponer fuerzas y feliz, feliz, feliz por haber cumplido mi reto y por haber culminado mi carrera. De verdad que me sentí muy bien a pesar de tantas dificultades de la carrera y de lo que ella exigía. Bueno, a seguir en nuevos retos. Prepararme para otros proyectos y seguimos adelante en nuestra vida del deporte que representa una vida sana, una vida saludable. Feliz tarde y saludos. Saludos por allá.